En Cuba se sembraron en 2022 sólo 63.000 hectáreas de caña, un 58% por debajo de lo planeado. Todos los territorios incumplieron con los pronósticos para el crecimiento de la materia prima que garantiza la producción de azúcar del país. ¿Pero qué ha propiciado el decrecimiento de la dulce gramimia? Nuestra consideración, los recursos, los fertilizantes, los herbicidas han tenido una incidencia marcada en el decrecimiento. Sabemos que la situación que tiene el país es complicada por la situación del bloqueo, pero es una situación que nos está afectando grandemente. Expertos y productores de avanzada explican las principales causas que originan el declive de la producción de caña. El decrecimiento está marcado, como antes decía, en la falta de recursos, de nutrición, y se muestra en el poco desarrollo vegetativo que hoy podemos observar en parte de las áreas que no fueron fertilizadas. ¿Cómo revertir el daño? No es tarea fácil, aseguran entendidos en el tema. Pero todos coinciden que hay un ABC para asegurar las plantaciones. La atención a los retoños después de la cosecha es esencial. La caña de azúcar, según la variedad, requiere entre uno y dos años para lograr su rendimiento óptimo antes de la molienda. Hoy quiero referirme específicamente a la importancia de la producción que logramos con los retoños. Debido fundamentalmente a que es en mayor área y la mayor producción que se lleva zafra en un central. Que por supuesto tiene que estar apoyado por variedades de ciclos largos, plantaciones que permitan que esos retoños primeramente se corten con más de 12 meses, para buscar una mayor producción agrícola e industrial. La inversión fundamental para contar con caña disponible es la siembra, porque los campos deben renovarse entre los 5 y 7 años, ya que luego decrecen los rendimientos. Buena preparación del suelo, eso es limitante. La tierra hay que prepararla bien preparada, darle los procesos que lleva. El suco, en el caso aquí de este bloque, tiene que ser 30-35 centímetros de profundidad. La caña bien sembrada, triple, punta con punta. No es posible sembrar una semilla que esté por encima de los 9, 10 meses y hay despoblación, eso hay que hacerlo. Los viejos productores explican que no solo es sembrar, también es atender el cultivo. Si por problemas de la situación económica que está viviendo el país y todo por lo que estamos pasando, llegar a faltar lo que es fertilizante, por lo menos en caña planta, en caña nueva, el fertilizante o el herbicida, por lo menos todo lo otro que yo le expliqué a usted, desde preparación de tierra, el suco, la calidad de las semillas, eso tiene que hacer aldeo, no puede faltar y hay que meter la gente con bataca, hay que limpiar la caña. Si usted no limpia la caña, no hay rendimiento. Usted puede sembrar, yo digo por mi experiencia, un bloque de caña que le faltó estos insumos necesarios para la caña y pudiera cogerla a 80, a 70, en riego, aquí estamos en un sistema de máquina con riego, 70, 80 toneladas por hectárea. Ya el otro año es lógico que si no se le hace nada, el rendimiento le va a bajar, le va a bajar a 40, 50 toneladas por hectárea. Y ya hasta el tercer año, por supuesto, el rendimiento va a seguir bajando. En los últimos cuatro años se han dejado de plantar unas 200 mil hectáreas del llamado oro verde por déficit de petróleo, lo cual se traduce en 10 millones de toneladas de caña menos. El férreo bloqueo económico y financiero del gobierno de Estados Unidos a nuestro país ha hecho grandes estragos en el sector azucarero. Evelik Zetamile, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.